Bueno, ahora sin duda el Panamá, que es un sombrero de paja de toquilla, una paja especial que se cultiva en Ecuador. Los nativos de allí los trenzan a mano, es el que más se vende. Ahora sin duda en esta época el sombrero Panamá. El Panamá es un sombrero de paja de toquilla, una paja especial que se cultiva en Ecuador. La cogen de los pantanos, la hacen hilitos los nativos de allí y lo trenzan a mano. Es muy laborioso, es muy laborioso. Yo he estado allí un par de veces en Ecuador y he visto, me han enseñado cómo trenzarlo y es bastante complicado, pero es lo mejor que hay para el verano. Es un sombrero de mucha calidad, de muchísima calidad. Yo traigo la materia prima, lo hago yo, pero también lo compro directamente de Ecuador, ya terminado. Y ese es sin duda la estrella. Hay otro sombrero de paja natural, de otra fibra y tal, pero desde luego el Panamá es el sombrero de más calidad.